¡Uy, uy, uy! ¿A dónde tan peinado? Tengo reunión de Comité Impulso. Estamos trabajando de manera transversal. Es el trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno para llevar apoyos y obras a cada comunidad, familia y persona. ¿Y luego cómo vamos a participar? Vamos a trabajar todos juntos. ¡Pues yo también! Todo el impulso a quien más lo necesita. Guanajuato. Gobierno del Estado. ¡Gracias!